Buenas tardes y muchas gracias por venir a acompañarnos hoy aquí, a pesar de estas inclemencias climatológicas y esta lluvia que hace que a veces cueste salir de casa. Pero creo que el evento de hoy merece muchísimo la pena y tenemos con nosotros hoy a Clark Worswick, que simplemente diré de manera muy breve que es historiador de la fotografía y el coleccionista, gracias al cual podemos tener hoy en nuestra sede la exposición Jardines de Arena, magnífica, que me imagino que habrán podido ya disfrutar. Y digo que me refiero a él de manera muy breve porque en realidad le corresponderá el turno a María Santoyo, que me acompaña a mi izquierda, a hacer una semblanza un poco más en profundidad de él. María es representante de Canopia, que es la empresa de gestión cultural con la que Casa Árabe ha colaborado para traer esta exposición a nuestras salas, esta magnífica exposición. Y bueno, simplemente antes de darles la palabra primero a María y luego a Clark, decir que para nosotros es una ocasión magnífica el tenerle a él aquí para explicarles a ustedes un poco más en profundidad en qué consiste esta estupenda colección que tenemos en la sala. También pueden, si tienen ganas e interés, y se lo recomiendo vivamente, tener todavía más palabras de Clark Worswick en el texto que, uno de los textos que están en el libro Jardines de Arena, magníficamente editado por Turner y que de alguna manera hace las veces de catálogo de la exposición. Es un libro estupendo, espléndidamente editado, como digo, con un texto del propio Clark, otro texto de Patricia Almarzegui, que es una experta en temas de orientalismo también, y otro experto de Issam Nassar, que es un experto en fotografía palestino, y les recomiendo, si no han tenido ocasión de adquirirlo, realmente que lo adquieran en la librería porque es un objeto digno de tener en la librería en casa. Para nosotros, como decía, esta exposición es una ocasión de oro para traer a colación un montón de temas que entroncan de manera muy directa con el programa de actividades de esta casa. No es la primera vez que hacemos una exposición de fotografía antigua. Para aquellos que han seguido nuestra programación, recordarán la exposición que hicimos dedicada a Jerusalén a principios de siglo, que fue una exposición también compuesta de fotografías pertenecientes a una colección, en este caso la colección de la Escuela Bíblica y Arqueológica de los Padres Dominicos del Comité. Convento de San Etienne en Jerusalén. Y bueno, de alguna manera también en aquella ocasión nuestro objetivo era un poco recuperar esa tradición tan importante de estudios de fotografía que hay en Oriente Medio y que ha habido desde la segunda mitad del XIX, principios del siglo XX, y que en sí misma yo creo que forma una parte importante de la historia de la fotografía universal. Esta profusión de estudios de fotografía en Oriente Medio tan significativa y que desde luego tiene muchísimo que ver con el momento histórico de aquellos años, los empeños coloniales, todo este movimiento intercontinental y las expediciones científicas, las expediciones bíblicas por conocer otras culturas y demás, que alumbró enorme literatura orientalista, también pintura y en última instancia producción fotográfica, que empezó un poco con fotografías como las que podemos ver en esta muestra. Como decía, todo esto tiene mucho que ver con el programa de actividades que en esta casa hemos venido desarrollando y también de cara al futuro, y por eso es otro motivo más de haber elegido este proyecto, una reflexión y una mirada también hacia lo que es la arquitectura o las arquitecturas de las ciudades árabes. Una exposición como esta nos da una magnífica oportunidad de adentrarnos en paisajes, de observar paisajes urbanos que en muchos casos, en algunos casos han cambiado de manera muy notoria, pero en otros perduran casi con el mismo skyline hasta nuestros días y nos permiten de alguna forma conocer también los trazados urbanos y arquitectónicos de muchas de estas ciudades. Y bueno, creo que el tema es muy amplio, da muchísimo juego, pero por supuesto voy a dejar la palabra a los protagonistas, que son quienes nos van a empezar a dar todas estas claves de interés que espero disfruten. Muchas gracias. Bueno, gracias Nuria. Yo hablo en este caso, en esta ocasión, en nombre de Canopia, como ha dicho Nuria, que es la empresa que originalmente produjo esta exposición, este proyecto, y también en nombre de Turner, que es la editorial que llevó a cabo el libro, que podrán ver a la salida y que espero disfruten. Yo quiero ante todo fundamentalmente agradecer a esta institución, a su director, que hoy no puede estar con nosotros, pero que el otro día muy amablemente inauguró la exposición, el señor Eduardo López Busquets. Quiero agradecer especialmente a Nuria, a la directora de esta institución, la directora de Programación Cultural, el haber confiado en este proyecto, que durante tiempo estuvo almacenado y en busca de hogar, porque se presentó inicialmente hace dos años en Valencia, en el MUBIM, después se presentó en Córdoba, y finalmente Casa Árabe fue el lugar que la ha acogido aquí en Madrid, lo cual es para nosotros un orgullo, consideramos que es el espacio perfecto, es el espacio idóneo para presentar un proyecto de estas características. Por tanto, gracias Nuria por tu confianza en el proyecto y en nosotros, y por supuesto gracias también a Elena González, su adjunta, la coordinadora de exposiciones, que nos ha ayudado en toda la preparación de la exposición. No quiero dejar de agradecer profundamente el hecho de que Clark y su mujer Joan, que nos acompaña, haya venido desde tan lejos, justo después del huracán, de la tormenta que asola a los Estados Unidos, y en pleno día de elecciones, haya venido hasta aquí para estar con nosotros hoy, y para hablarnos de su colección, de su fascinante colección, e introducirnos a sus amplios conocimientos sobre la fotografía del XIX realizada en Oriente. Va a ser una pequeña introducción porque son conocimientos que yo creo que hace falta toda una vida para acceder a ellos. Clark es una persona muy curiosa, fascinante, absolutamente entregada y apasionada por su profesión y por su labor investigadora y coleccionista, así que realmente es un lujo tenerle con nosotros. Voy a hacer una breve semblanza para que sepan ustedes cuál es la categoría de la persona que nos acompaña hoy aquí. Clark Worswick es historiador, experto en fotografía oriental, es un apasionado, como he dicho antes, investigador y coleccionista, cuyos hallazgos han contribuido a ampliar las fronteras de nuestra herencia visual, y luego veremos por qué. Desde el inicio de su carrera, ha obtenido numerosas becas de prestigio para llevar a cabo sus estudios sobre la historia de la fotografía, destacando la beca de investigación que obtuvo de la Universidad de Harvard, y el apoyo recibido por parte de instituciones tan prestigiosas como The Asia Society, The Smithsonian Institute, o The American Federation of the Arts. En los años 70, sus inmersiones en la cultura fotográfica china, india o japonesa fueron reflejadas en seis libros que fueron aclamados por su carácter inédito y revelador. Clark Worswick fue un auténtico pionero, el descubridor de los inicios de la fotografía en Oriente, literalmente. Fue la persona que empezó a encontrar, a coleccionar y a investigar los orígenes de la fotografía en ese continente. Cuando empezó a investigar, siendo muy joven, tenía constancia de la existencia de dos fotógrafos en la India y había visto solamente tres imágenes. Actualmente, y tras 40 años de actividad, su colección alberga cerca de 8.000 fotografías. Realmente es el descubridor gráfico de un continente. La curiosidad insaciable y la perseverancia de Clark Worswick le han llevado a ser uno de los pocos expertos, por no decir el mayor experto en esta materia tan fascinante. Ha sido reclamado como asesor por las principales instituciones de su país, PhotoFest en Houston, The Arthur Sackler Museum, The Smithsonian Institute en Washington, The Korea Society en Nueva York, The Peter Body Essex Museum en Salem, Massachusetts y The Getty Museum en Los Ángeles. Clark Worswick, y esto ha sido un auténtico privilegio, ha colaborado en dos proyectos de Canopia, poniendo a disposición sus colecciones y sus conocimientos sobre fotografía asiática antigua. El primero de ellos fue Xeying, sombras de China, 1850-1900, que ponía el foco en su colección china y que también dio pie a un libro editado por Turner, el primero de la colección Turner Photo. Y después esta exposición y este proyecto que tenemos aquí, también con catálogo editado por Turner. Nuestro sueño, y eso es un deseo que expreso en voz alta, es dar continuidad a esta colaboración tan enriquecedora, con el tiempo convertida en verdadera amistad. Creo que ahora tengo la suerte de ser amiga de Clark y Joan y espero que ellos me consideren también su amiga. Y queríamos seguir, continuar con otros proyectos basados en su colección. Nos queda la India, nos queda Japón. Por mi parte, yo daría la vuelta al mundo a través de las fotografías de su colección. Eso sería un honor y un privilegio, y espero que así sea, y que pronto encontremos a gente como Casa Árabe, colaboradores que nos permitan alcanzar ese sueño. Gracias a todos por venir. Y doy la palabra a Clark Walsh. Quisiera, de entrada, dar las gracias a Nuria y a Elena, y dar las gracias a otra, Elena, Santiago de Galea y María Santoyo, que son quienes en Madrid han sido mis héroes y heroínas en los últimos seis y pico años al publicar mis libros y organizar mis exposiciones. Creo que se han unido a mí en esta insurgencia fotográfica, publicando material que es algo único, y hasta ahora no ha tenido parangón. Quisiera rendir tributo a los madrileños, porque realmente eso es un ejercicio enormemente civilizado. Es una conferencia con un altísimo nivel, algo que no he vivido en los últimos 35 años, que nos podamos sentar. Normalmente en Estados Unidos, cuando haces una ponencia así, estás una hora, hora y media de pie, en una tarima, y al final estás hecho polvo. No sé, la verdad es que a riesgo de que alguno se me quede dormido, está muy bien estar sentado. Mi conferencia va a tener dos partes. Por un lado, una reflexión mía general sobre la historia del coleccionismo y la historia fotográfica, y luego una segunda parte sobre esta exposición fotográfica que hay fuera de esta sala. Historia. La fotografía empezó con la técnica del daguerrotipo de Luis Daguerre, un procedimiento que ahora se conoce como daguerrotipo. Decía, Fox Talbot en Inglaterra hizo los primeros negativos en papel, y con ello las primeras fotografías sobre papel. Y entendía que británicos y franceses tenían cada uno su manera de ver la historia. Y así se entendía también la historia de la fotografía en los primeros 20 años. Del 1841 al 68 hubo muchas sociedades fotográficas que se crearon en todas partes en el mundo, entre ellas también en la India, donde hubo tres sociedades distintas en Estados Unidos, también en toda Europa, hubo muchas sociedades fotográficas, la fotografía era un arte nuevo, la pintura era ya algo anticuado, y los reyes y las reinas, los monarcas europeos, se patrocinaron, asumieron el mecenazgo de estas sociedades fotográficas, y luego, curioso, que en 1968 el mundo se cansó de la fotografía, y lo que quedaba como remanente, eran unos fotógrafos comerciales, que habían empezado en 1850, y continuaron con su labor hasta más o menos final de siglo, 1900, hubo estudios en Nueva York, en Londres, y en todas las ciudades europeas, en Japón, también hubo estudios fotográficos que creaban recuerdos fotográficos para viajeros, turistas, diplomáticos, en China otro tanto, en la India también, e igualmente en Oriente Medio. Ahora bien, si volvemos al siglo XIX, podemos decir que la agudeza de visión y la tecnicidad de la fotografía alcanzó cotas extraordinarias que nunca se reeditaron en el siglo XIX, y eso llegó a su ocaso con el advenimiento, la invención de la cámara Kodak. George Eastman es el responsable del asesinato de la fotografía, en cierto modo. Y cuando yo empecé a tratar el tema de la fotografía, a finales de los 50, 1950, la fotografía se utilizaba para captar recuerdos de relaciones, de amor, y había en los supermercados todo tipo de fotos sobre vegetales y demás motivos. Y en 1960 no existía un posgrado en fotografía, ni en ninguna universidad en el mundo. En 1960 se impartía un curso universitario sobre esta temática. En los 50 hubo una... no había galerías, no había marchantes, y la fotografía se consideraba más bien una artesanía, un arte degradada. En el 59, un fotógrafo amigo mío, Magno, dijo que... Un gran fotógrafo estadounidense había dejado la ingente cantidad de fotos que había acumulado Magnum en toda su vida. Miles y miles de fotografías. En el 68, con esa primera galería fotográfica en Nueva York, la fotografía empezó a acercarse a esa corriente generalizada de lo que es un arte. Bien, lo interesante es que en el 72 el gobierno británico cambió su legislación en materia de impuestos y tres cuartas partes de las grandes mansiones solariegas en Inglaterra tuvieron que venderse para poder pagar los impuestos y se trataba de coleccionistas que habían ido acumulando durante 10, 12 siglos toda una serie de enseres. Y todo eso pasó a Christie's, a Lloyd's, en las frías noches de invierno, podrías entrar en los 70 a ver que había 130 años acumulados de historia y arte fotográfico tiradas de mala manera encima de mesas. Los pocos que nos implicamos en su momento en la fotografía creamos una nueva época, como un renacimiento, una resurrección, podríamos decir, de este medio que es el fotográfico. Fue algo realmente increíble. Es decir, entrar en Christie's y comprar 90 fotografías de Kutekalikabey, un fotógrafo que trabajó en Japón, 60 o 70 eran fotos de calidad museística y yo compré todo con 90 libras esterlinas. He creado un libro sobre fotografía japonesa y vistas esas fotos, yo me maravillé, dije, esto es único. Yo llevaba ya coleccionando antigüedades hindúes e indias y ya no me podía permitir seguir coleccionando ese tipo de objetos de coleccionismo, así que me volqué en la fotografía. Escribí a 25 distintas direcciones que me facilitó un director comercial en su momento, de la India Office Library, dirigiéndome a fotógrafos del siglo XIX, que era el pozo de la historia bajo dominio británico en su día y lo que había permanecido tras 150 años. De estas 25 cartas que mandé, me llegó una diciendo, soy el nieto de este gran fotógrafo, que es un señor muy, muy interesante, que era un mecenas, era un señor riquísimo, que tenía incluso minas de diamantes y yo pensé que era maravilloso, claro, dije fenómeno, pero en aquel entonces yo estaba metido en el cine, produciendo una película y estaba en la más absoluta de las ruinas, así que me acerqué a mis amigos del mundo del cine, dije, miren, hay un festival de cine en Delhi, yo querría ir ahí para vender vuestras horribles, digamos, películas de terror allí, y luego pensé, vale, aprovecharé para irme a ver esas fotos, hice de delegado y luego me fui para encontrar esa historia de toda la vida de Jardín Dayal, pero claro, no tenía dinero, ese era mi único problema, entonces le dije, mira, al nieto de este fotógrafo le dije, mira, tengo cámaras, se las doy, luego también le di mi camisa, mis pantalones los vendí en el mercadillo, o sea, volví de la India como un hippie, arañé el dinero necesario para lograr reservar y conservar esa colección, pero el problema más importante que uno se encuentra a la hora de intentar conservar estas colecciones es pensar en esos cientos de miles de fotos que llegan al mercado, que luego vende este marchante en París, el otro en Nueva York, el tercero en California, yo reflexioné, pensé, qué maravilloso sería que una gran institución como por ejemplo el British Museum, al fin y al cabo muchos de estos fotógrafos eran británicos, se ocupara de esto, entonces a través de un amigo accedí al director del British Museum que no mostró interés, luego me dirigí al Smithsonian en Washington intentando vender esa idea, no sería estupendo que hubiera una colección nacional y dijo, sí, idea enormemente interesante, pero no se le dio curso, luego Harvard, Harvard tampoco, entonces a mi queridísima esposa Joan le dije, mira, vamos a convertirnos en coleccionistas por casualidad, accidentales, vamos a ir a concentrarnos en este filón de fotografía oriental y de Oriente Medio y al preparar mis libros y las exposiciones, pues vi que por un lado está la vertiente artística y luego documental de estas fotografías. En el siglo XIX las librerías recogían estos documentos gráficos por su valor documental, en su día podrías, por ejemplo, sacar 25 maravillosas fotografías documentales de Oriente Medio y a nadie le importaba un pimiento si luego las devolvías, es decir, en general estaban totalmente infravaloradas. De ahí pues que yo me implicara en esta aventura. Treinta años llevo recogiendo estas y coleccionando estas fotografías de países no europeos. Nunca he relatado la historia de principio a fin, pero lo que es tan hermoso de coleccionar y lo que es divertido es que los coleccionistas en general son gente muy curiosa. Así que en algo se refleja en la colección lo que soy yo mismo. ¿Podríamos oscurecer un poco más la sala porque entonces se resaltan más las fotografías? Muy bien. Voy a dar una narración más bien impresionista de estas imágenes. Vamos a ir avanzando y volviendo atrás de 1880 a 1900, retrotrayéndonos al principio de la fotografía durante los 50 del siglo XIX. En Oriente Medio, el lugar más difícil de acceso ha sido siempre Meca, para los no musulmanes, lógicamente. Esta fotografía es de un oficial del ejército egipcio de origen búlgaro, que en 1980-81 hizo el peregrinaje a la Meca. Es Mohamed Sadiq e hizo las primeras fotos de Medina y la Meca. Y esta foto es muy interesante porque, como podrán apreciar, abajo a la izquierda pone la Meca, pero en realidad es Medina. Y lleva el nombre equivocado no por culpa de Mohamed Sadiq, sino porque Hakim, que es el que hizo la copia, que es el único fotógrafo de origen árabe que conocemos del siglo XIX, pues sepan que en aquel entonces esta parte del mundo era parte del imperio turco, que tenía muchísimo interés por evitar agitadores y problemas religiosos entre los sunís y los chiítas. Ven ahí la guarnición turca ante las puertas de Medina, acuartelada durante generaciones para asegurarse de comprobar la identidad, los papeles, pasaportes, etc., de cualquiera que entrara en la Medina. Esta fotografía se hizo con el proceso enormemente laborioso, que les explicaré un poco más tarde. Una mañana daría para hacer dos fotografías de este tipo. Había que usar ocho placas. Así que son, por un lado, fotografías de lugares sagrados. Luego, esta es una foto de S. Saeed Abdelgafar, de la Meca, el momento álgido de la peregrinación a la Meca. Estas fotografías las encontré por casualidad y son enormemente raras. Bueno, no sé si estoy pasando las fotografías en el orden que quiero. Esto es Mad Barafad. Los peregrinos portan ropa sencilla de algodón en el Valle del Arafat. Y esta fotografía es única en el mundo. Vamos a intentar volver atrás. Esta es la más interesante de las fotografías de Bonfils, fotógrafo francés, que de 1968 hasta finales de los 80, de los 80, estuvo en Oriente Medio fotografiando. Y esto es el cementerio en Damasco, donde se supone que estaba la tumba de Mohamed, o de Mahoma, un momento en el que se dio esa escisión, a partir de cuando se dio la escisión, luego de suníes y chiitas. Hay dos series de Bonfils, del 71, y después de 35 años logré coleccionar dos. Son fotos muy difíciles de encontrar. Y sobre todo, lo difícil es tener el suficiente conocimiento histórico para saber identificarlas. Miren, esta es la imagen emblemática de esta exposición. Se suponía que va a ser la primera foto de esta serie. Este es el sitio que más me gusta de Oriente Medio. Es Philly. Un santuario religioso a 800, 900 millas del Mediterráneo, Nilo arriba. Había que pasar, en tanto que fotógrafo, varias jornadas ascendiendo por el cauce del Nilo para llegar a este lugar de 400 por 200 metros de dimensión. y era el santo grial para los fotógrafos de aquel entonces, porque era la representación corpórea perfecta con esas columnas aflautadas, con el Nilo, con el cauce, con la palmera rectilínea, en fin, volveré sobre esto más adelante. Pero volviendo a la Meca, Abdul Ghaffar hizo esta foto de las tumbas de la familia de la esposa del profeta, que probablemente empezaron a construirse poco después del fallecimiento de Mahoma, es decir, de 750 en adelante. Todo este complejo destruyeron los fanáticos wahabitas en los años 20, del siglo XX, en 1920 en adelante, y creo que esta es la única foto que existe fotografiada por Abdul Ghaffar. Habíamos pensado que esta fuera la imagen para el título del libro. ¿Recuerdan la película de Lawrence de Arabia? Esa es la manera en la que vivían. Y esa era la manera en la que vivían también miles y miles de años antes de Cristo. Ven ustedes ahí los jinetes árabes. descubrí esta imagen y dije, hombre, esto, esto lo refleja todo. Estos son derviches y es parte de una serie de Abdullah Frey, fotógrafo de Constantinopla, convertidos, armenios convertidos al Islam. Algunos pensaron que era una conversión más bien por razones comerciales, pero bueno, esto lo dejo dicho al margen. Esto fue un encargo del sultán. Se trataba de fotografiar a distintos tipos de población, colectivos de la población. Esto se hizo en 1865, fotografías excelentes, maravillosas. Hay muy pocas que se encuentran hoy en día. Un amigo las compró en una subasta de París y yo logré hacerme con esta, por ejemplo. Saben ustedes que los derviches son una rama misticista de Islam con su sede principal en Constantinopla y en el Cairo. Vean esta imagen extraordinaria, una de las pocas supervivientes de un grupo que eran los asesinos de las montañas que utilizaba el sultán para poner orden, es decir, para matar a mucha gente. Eran asesinos y eran muy feroces. ¿Quiénes eran? Esta es una imagen realmente impactante de un grupo enormemente difícil de describir. Los viajeros británicos que en el siglo XVIII y XIX encontraron a estas personas relataban lo feroces que eran, pero se han captado muy pocas imágenes, yo creo que dos o tres como mucho. Aquí tenemos la fotografía de una familia de campesinos en el interior de Turquía o Bulgaria, que en aquel entonces era parte del Imperio Otomano y lo que me llama la atención es pues las mujeres el que se reflejara a esta gente sencilla en su entorno habitual. Llama la atención que esto es un estudio que se aportaron las rocas para crear esa sensación de naturalidad, la catarata, el fondo, todo eso se pintó, el follaje a la derecha también es pintado y todas estas imágenes captadas de las personas durante el siglo XIX fueron producciones teatrales, algo que se había escenificado como en un Shado en Japón que es una escena en el exterior, un escenario en el exterior con instrucciones y con la recreación de determinadas escenas como a día de hoy por ejemplo se compondría una fotografía de un desfile de moda por ejemplo Pascal Seda 1980 y en adelante un harem muchas veces las mujeres en los harems iban a parar a los harems secuestradas como niñas pequeñas de muy corta edad esa es una larga tradición de Oriente Media el rapto el secuestro de niños chicos para que luego tengan que estar al servicio de sultanes sea en el ejército o sea en otros servicios esta foto es esta bueno esta la encontré en 1973 vi otra copia el año pasado pero son las únicas dos que he podido ver a ver creo que se me está yendo un poco de la mano ¿qué hago? parece que me equivoco de sentido aquí ok Johnny mi mujer me compró esta foto para mi cumpleaños en el 2005 en París es una versión vertical de la versión horizontal que acabamos de ver y pensé otra vez están juntas estas señoras que bien esta es una fotografía muy poco habitual de Damasco del interior de esta casa musulmana ya ven un decorador muy recargado de estas fotos solo había tres o cuatro me parece que tengo algunas más aquí esta es una foto de Constantinopla tomada probablemente en la década de 1860 y hay muy pocas fotografías que dan una idea del bósforo y del puerto de Constantinopla aquí se ve la mezquita al lado del agua aquí el mercado y estas fotos tan amplias son poco comunes en Oriente Medio porque en general lo que se ven son callejones y nunca se ve una vista general de la ciudad en comparación con el paisaje y como se sitúa esta es la maravillosa la maravillosa uno de los edificios más maravillosos del mundo es difícil hacer una fotografía de este edificio porque es muy grande y es difícil dar sensación de la escala del edificio esto se construyó alrededor del año 475 a 580 y allí sigue con la caída de Constantinopla en 1454 se convirtió en mezquita y todos los frescos preciosos de los bizantinos y mosaicos se taparon con otras pinturas es interesante observar que aquí en el islam no se puede retratar al ser humano y los musulmanes rezan mirando hacia la meca 5 veces al día se inclinan hasta tocar con la frente el suelo alrededor del año 600 hubo un momento antihumanístico y los bizantinos decidieron que retratar la figura humana era algo que no debía hacerse y los bizantinos durante siglos se pasearon por Oriente Medio destruyendo cualquier forma de arte que tuviera figuras humanas y rezaban de rodillas y se inclinaban hasta tocar con la frente el suelo tanto los bizantinos como los islámicos oraban de la misma manera y es interesante ver como se influían mutuamente estos grupos de Oriente Medio esta es una foto extraordinaria tomada en el Cairo por un fotógrafo alemán Lennart se tomó en el año 1904 1905 es un tipo de fotografía impresionista no se si lo ven pero yo durante meses y meses estuve observando esta fotografía hasta darme cuenta de que más allá de la ciudad aquí donde está el cursor están las pirámides esta es una fotografía mágica porque resume las noches árabes y románticas y los viajes al desierto etc una de las cosas interesantes de Oriente Medio a medida que me adentré en los motivos por qué los motivos por los cuales ocurren las cosas en Oriente Medio una de las cosas interesantes es que hay muchas capas en la historia es como un sedimento geológico hay una pila de capas el periodo el periodo faraónico el periodo de los griegos y las dinastías de los tomeos de la que Cleopatra fue la última de la dinastía luego el periodo árabe y por último esta cultura muy extraña que surgió de estos niños circassianos secuestrados a los que se llevó al Cairo para educarlos para ser para ser miembros del ejército esto va de 1200 a 1798 cuando Napoleón destrozó a los mamelucos en la batalla del Nilo era una sociedad extraña que evolucionó con los reyes los sultanes estos niños secuestrados al final se convirtieron en sultanes y había una norma semejante de estos niños circassianos secuestrados que al final se convirtieron en reyes y en dirigentes del norte de la India los británicos llamaron a este periodo las dinastías de esclavos los mamelucos eran muy sanguinarios tenían alrededor alrededor de 59 sultanes en un periodo de 200 años hubo 59 sultanes eran cortes llenas de intrigas una de las cosas que me llamó la atención cuando estudié Oriente Medio es por qué 3.500 antes de Cristo hasta el final de los mamelucos por qué toda la historia se concentró en Egipto leo muchos muchos textos históricos y nunca he encontrado una explicación estuve investigando al organizar la exposición y me di cuenta de que ya en el 2000 antes de Cristo se hizo un canal desde el Mar Rojo hasta el Cairo creo que se han excavado cuatro o cinco canales a lo largo de los últimos cuatro mil años y esto le permitió a Egipto convertirse en un lugar de comercio el comercio de Asia el comercio de Java de Singapur de la costa de la India todo pasaba por el Mar Rojo hasta el lugar en el que empezaban estos canales y todas las mercancías procedentes de Asia se llevaban hasta el Cairo y de allí se distribuían a todo el Mediterráneo y quien tenía Egipto tenía una fuente de capital ingente para mí era uno de los grandes misterios porque una y otra vez se vuelve a inventar una nueva versión de Egipto voy a mostrarles ahora monumentos faraónicos monumentos construidos durante las dinastías egipcias desde dos mil ochocientos antes de Cristo hasta la época de Cleopatra los europeos estaban verdaderamente fascinados por estos monumentos les fascinaba Egipto un europeo tenía que ir a Egipto J.P. Morgan al final de su vida el banquero norteamericano pasaba todos los inviernos vivimos en Egipto navegando por el Nilo lo hizo durante los últimos 20 años de su vida pasando ahora a los principios de la fotografía en Egipto lo que se observa son los viajes de Francis Fritz primer viajero que tomó fotografías en Egipto con este proceso al colodión húmedo y se había hecho muy rico en Inglaterra con el negocio de ciruelas pasas creó una gran fortuna y a los 32 años decidió marcharse a Egipto a hacer fotografías fue uno de los primeros miembros de la sociedad fotográfica de Gran Bretaña y utilizó el sistema de placas al colodión húmedo desgraciadamente no se enteró de cuál era el clima en junio de 1857 y cuando llegó a este lugar Philae montó su tienda e intentó utilizar las placas en aquella época había que mezclar las sustancias químicas para lo que era necesario mucha agua limpia luego había que poner una capa de esos productos en la placa de cristal y había que coger la placa con una mano y verter la emulsión en la placa moviendo la placa para que la capa fuera la placa para que la la capa fuera uniforme y entonces la placa se metía en la cámara se hacía la fotografía se sacaba de la cámara y había que llevarlo a la habitación oscura a hacerla a revelarla a la cámara oscura aquí hay dos fotografías de la tienda oscura que montó aquí vemos palmeras justo detrás y describió cómo intentaba llevar a cabo este proceso tan complicado ya que en esa tienda hacía 130 grados fahrenheit o sea unos 60 grados 60 grados celsius o sea un horror y cuántas placas estropearía cuántas veces no funcionaría la solución de sustancias químicas a lo mejor podía hacer dos fotografías en una mañana esta es una fotografía del Nilo se ve Feli en el otro lado del Nilo y esta es la otra foto de su primera expedición la primera expedición de Francis Fritz aquí se ve esta tienda oscura yo había leído algo sobre esta tienda oscura y decía que bien que maravilla viajaba con esa tienda pero en realidad no es más que una tela con dos palos y más adelante montó una tienda más sofisticada dos años más tarde utilizó otra tienda en 1859 cuya fotografía está en la exposición las fotografías de Fritz causaron sensación en Inglaterra publicó siete libros de fotografías y más adelante creó la empresa fotográfica más importante de Inglaterra que supuestamente consiguió acumular un millón de fotos contrató a fotógrafos que fueron a Egipto y más adelante a la India aquí ven una fotografía de que se tomó siete o diez años después de que Francis Fritz dejara Oriente Medio el fotógrafo es Frank Mason Good los originales son de este tamaño más o menos del mismo tamaño que en la exposición son fotografías más bien pequeñas Good era un fotógrafo extraordinario sus imágenes son muy poderosas hizo cientos de fotografías en condiciones dificilísimas y son una de las unas de las mejores fotografías tomadas esta es una fotografía del desierto de Sinaí imagínense cruzar este desierto con una temperatura de 50 grados es inimaginable esta es una buena foto más allá de la primera catarata del Nilo entre la primera y la segunda catarata del Nilo a unos 900 a 900 millas aguas arriba les voy a contar lo que pasó con este paisaje después cada invierno hay una inundación el agua viene de Etiopía y de África Central e irriga los campos de Egipto así ha sido durante miles y miles de años hay muy pocas fotografías que se tomaron en el siglo XIX de la topografía del desierto y la topografía del río esta es la pirámide de Sácaras fotografía tomada por un fotógrafo armenio la Kydian esta es una fotografía del esfinge y una de las pirámides que están detrás se tomó en 1859 la tomó Wilhelm Hammersmith que trabajó en Egipto durante cuatro años en 1864 intentó sacar una fotografía de la de una profesión anual de Cairo a la Meca y los peregrinos le pidieron que se marchara él insistió y casi lo asesinaron y vivió tres o cuatro años más en el Cairo inválido lo interesante de esta fotografía del siglo XIX es una fotografía de la que no se puede sacar nada es una fotografía totalmente minimalista es la fotografía más minimalista que tengo el esfinge la pirámide y el desierto no sobra nada lo interesante también es que el esfinge como pueden ver en la portada de nuestro libro es un objeto enorme muy adentrado muy adentrado en el desierto y durante los siglos XVIII y XIX se excavaría la esfinge y luego el desierto volví a enterrarlo yo durante mucho tiempo intenté saber en qué fechas se vio cubierto y en qué fechas se excavó y al final lo dejé porque era un ejercicio totalmente estéril esta es una fotografía de 1870 de Pascal Seba en Cairo esta es una ciudad de Oriente Medio en la que poco había cambiado desde el siglo 1000 antes de Cristo en esa época se construían casas de 6, 7 y 8 pisos algunas de estas casas se ven en esta fotografía y se ven también en Yemen en la costa del mar de Yemen estas casas han desaparecido y desaparecieron en realidad cuando se tomó esta fotografía pero durante miles de años Cairo tuvo este aspecto estas son las tumbas de los mamelucos a la salida del Cairo un amigo mío fotógrafo británico sacó fotografías de estas tumbas hace 20 años y esta es la zona en esta zona del Cairo hay concesionarios de coches o sea que toda esta zona ahora son talleres de mecánicos almacenes etc estos documentos del siglo XIX son en mi opinión una descripción de lo que fue el mundo durante miles y miles de años y yo creo que nuestra sociedad no la ha hecho mucho bien a estos sitios esta es una mezquita interesante del Cairo se llama la mezquita de Kite Bay Kite Bay era uno de los mamelucos y en el siglo XIV hubo un terremoto en el Cairo y la parte de fuera de la pirámide se hundió y para el sultán todas estas piedras fueron como un regalo del cielo y decidió construir estas mezquitas fantásticas en el Cairo y aquí ven la piedra caliza de la pirámide mezclada con esta piedra roja el sultán decidió crear esta arquitectura fantasmagórica esta es una calle típica del Cairo alrededor de 1860 en esta fotografía si lo pueden ver se observa el equipo que llevaba el fotógrafo o sea llevaba mucho equipo montó su cámara preparó su placa la puso en la cámara y en 1880 se utilizaban probablemente placas secas que podían llevarse a revelar en el estudio esta es una calle típica del Cairo muchas veces estos edificios se derrumbaban y aquí hay uno derrumbado y las mujeres estaban encerradas en estas zonas con celosías y podían ver la calle y quien pasaba por la calle Frank Mason Good hizo esta fotografía lo interesante del siglo XIX es que estos fotógrafos se interesaban por todo les interesaban los seres humanos la arquitectura los grupos religiosos los monumentos y crearon estos amplísimos catálogos de imágenes maravillosas a las que nadie prestaba mucha atención cuando yo empecé a estudiarlas este es un jeque árabe una señora del Cairo una fotografía fantástica de una joven tomada por un fotógrafo italiano Lauro estas son las únicas fotografías conocidas de Lauro las únicas que conozco las tenemos nosotros esta es una fotografía muy rara de un líder de una caravana cuando los turistas llegaban a Oriente Medio él iba con una caravana a los distintos monumentos y en realidad este era el jefe de la escolta que acompañaba a los turistas este era un capitán de uno de los barcos que subían y bajaban el Nilo llenos de europeos esta es una fotografía muy interesante la capa más baja de la sociedad egipcia y eran el grupo residual de los antiguos egipcios si quieren verlos en los monumentos de la época faraónica son nubios estos son 950 millas Nilo arriba se construyó en 1350 por Ramses y lo descubrió un viajero suizo en 1798 con frescos es un monumento increíble con frescos en el interior en 1850 ya numerosísimos europeos habían visitado estos monumentos e inscrito su nombre aquí vemos la envergadura de este monumento este es el límite al que llegaban los viajeros el límite más alejado de las zonas del Nilo más allá empezaba el desierto y muy pocas personas se adentraban en él me gustaría me gustaría ahora enseñarles algunas fotografías de lo que para mí es este lugar extraordinario feo durante el segundo al cuarto siglo ningún ciudadano común podía entrar en este edificio solo los sacerdotes podían entrar era uno de los lugares más sagrados en todo Egipto la diosa Isis estaba enterrada aquí este monumento tiene dos partes el templo de Isis y luego la otra parte templo de Isis con estas puertas impresionantes con figuras con figuras de la diosa y Isis y aquí pueden apreciar la relación entre ese kiosco como lo llamaban los ingleses con la entrada aquí aquí había columnas y se veía el Nilo en esta zona y luego el desierto más allá es interesante el que cuando llegaban aquí los viajeros después de un viaje de seis o siete semanas por el Nilo querían permanecer allí una semana o así y numerosísimos europeos convirtieron a este lugar en el punto de destino final en Egipto esto era material de Frank Mason Good aquí tenemos una vista de Nubia esto está a doscientos doscientos millas doscientas millas río arriba esta es una fotografía de Frank Mason Good desde este punto podía verse la isla de Philae viajaban con diez o quince personas y contrataban a esas personas durante tres meses se subía por el Nilo y se visitaban todos los lugares de interés esta es una fotografía del templo de Isis en este estado estaba el templo en 1868 las columnas derruidas y simplemente un camino por aquí estos son viajeros británicos fotografiados por Frank Good y esta es una fotografía de ese mismo templo sacada alrededor de 1900 con un proceso litográfico coloreado a mano cuando se ven fotografías de estos templos de 1860 y 1865 se ve que para el año 1900 se habían limpiado se habían excavado y todos daban una versión distinta de lo que había sido la antigüedad esta es una de las fotos más extraordinarias que he visto cuando he visto esta fotografía dije ¿qué es esto? esto es el templo de Isis un monumento fantástico y está inundado una fotografía de UNESCO del año 55 y me pregunté ¿cómo el templo de Isis y Philae podía estar anegado? y cuando empecé a investigar descubrí que en 1900 se empezó a construir el embalse de Aswan y este embalse en el Nilo en el Nilo creó un lago de 140 millas y al construirse enterró Philae o sea que se podía navegar hasta donde estaban aquellas personas en la fotografía anterior simplemente de pie delante del monumento se podía navegar en barco estas son las primeras fotografías del embalse de Aswan de un archivo austriaco que vendió sus fotografías en una subasta hace unos años aquí ven el embalse que ocupa todo el río de una ribera a la otra en los principios de su construcción esta es una fotografía muy inusual de esta presa de los notables en esta presa esta presa es muy interesante porque no había suficiente agua para todo Egipto y en 1960 los monumentos inundados se inundaron completamente y la UNESCO lanzó un proyecto para transportar al templo de Abu Simbel y volver a erigirlo lejos de la zona inundada se creó un lago de 240 millas por culpa de la presa y había cientos de monumentos que hubo que cambiar de sitio así como pueblos enteros y el problema si recuerdan la foto de Francis Fritz la tienda aquella de 1857 aquí ven la palmera enorme en donde había situado su tienda y ven como el embalse sube y sube hasta que entierra por completo todos estos monumentos la UNESCO invirtió mucho dinero para salvar a Abu Simbel y Philae de 1972 a 1980 este templo se cortó en 40.000 fragmentos y se transportó a un cuarto de milla a otra isla y volvió a construirse y resucitó y es ahora uno de los lugares más interesantes para visitar en el Nilo y eso yo llevo mucho tiempo estudiando Oriente Medio y no era consciente de lo que había ocurrido con estos monumentos de la parte superior del Nilo aquí ven la palmera y la tienda y aquí ven la palmera de nuevo 50 años más tarde en una postal en la postal ven a turistas sentados aquí arriba en el templo de Isis y aquí ven un barco de remo el agua empieza a subir y por último esto es lo que ocurrió con Philae esta fotografía no se la van a olvidar espero esta es una tragedia en muchos lugares del mundo en las tres gargantas de China se han construido muchas presas y se han visto anegados cientos de pueblos los pueblos están sumergidos completamente aquí ven aquellos monumentos que les he enseñado antes y esta es una fotografía tomada por la UNESCO donde se ve que están cortando estas maravillosas estatuas de Ramsés que se cortaron del precipicio y luego se volvió a erigir el templo en otro lugar construyeron una pequeña línea de ferrocarril para transportar estas inmensas piedras y voy a concluir ahora mi presentación con esta fotografía la fotografía con la que la he empezado fotografía de Frank Mason Wood de Lilo y estos monumentos faraónicos maravillosos hay dos o tres cosas que quisiera decir la fotografía del siglo XIX de lugares no europeos nos presentan estos mundos tal y como fueron durante miles y miles de años nuestra tragedia actual es que se le dé tanta importancia tan poca importancia a estas fotografías son personas que documentaron estas zonas durante muchos años muchas personas no sobrevivieron se murieron de fiebres o enfermedades de otro tipo y yo creo que lograron algo increíble y ha sido muy interesante recopilar estas fotografías que estaban dispersadas en los años 70 y 80 y aquí estamos en Casa Árabe y esta es la primera vez que en una capital de un país europeo se ha presentado una exposición de estas características yo les agradezco muchísimo que hayan venido aquí que hayan mostrado interés por este tema ha sido maravilloso estar aquí y es estupendo estar sentado ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí utilicemos el micrófono para que puedan traducirle las traductoras que si no no lo oyen muchas gracias por la conferencia quisiera quisiera preguntarle un poco cómo ha llevado a cabo el sistema de identificación de las fotografías sobre todo en cuanto al contenido y la adaptación de las mismas muchas gracias una pregunta estupenda cuando vas viendo millones de imágenes a lo largo de los años vas detectando estilos detectando qué tipos de papel fotográfico se fue usando en los 50 los 60 en los 90 cuando luego pasaron a platino todos los fotógrafos tienen su propia impronta su propia firma gráfica y entonces la idea es buscar determinar quién viajó a dónde para luego detectarlo en galerías yo cuando me metí en este tipo de trabajo me di cuenta de que nada se había escrito sobre este tipo de fotografía que por una parte estaba muy bien porque era campo abierto totalmente todo el mundo estaba concentrándose en Europa venga a publicar libros y yo estaba haciendo otro tanto sobre tres cuartas partes del mundo y me dediqué a ir a a directorios a galerías ponerme en contacto con toda una red de personas que estaba interesada también por este tipo de temas y realmente es un esfuerzo colectivo de toda una serie de personas que se embarcaron en este proyecto que nos llevó tras 50 años a este punto en el que nos encontramos ahora alguna pregunta más comentario hablaré inglés no le va a hacer falta interpretación darle las gracias por esta conferencia tan fascinante y luego preguntarle las imágenes digitales que nos han mostrado están disponibles en algún algún sitio web se pueden ver están accesibles pues me temo que no a día de hoy la única manera de visionar estas imágenes es comprar el libro de Turner sobre este tema y he de decir que les estoy agradecidísimos por haber asumido la publicación de este libro porque hubo decenas de editores que que me dieron calabazas no se interesaron cuando estuve en la India y en Afganistán en el 59 todo esto arranca en el momento en el que descubrí la India como otros también descubrí el arte de la India es decir bajo el título de la casa de las orquídeas englobe todo ese mundo yo ahora no puedo dirigirme a los editores porque con esto de la era digital pues ya no tienen ningunos visos de éxito pero bueno en el 2010 hice bueno trabajé en materia de uno de los mejores fotógrafos Walker Evans de Estados Unidos de lo mejorcito de lo más granado y es que ni me miraron el libro es que ni se dignaron a echarle un vistazo a lo que había escrito sobre este gran fotógrafo por eso digo que los españoles es que son muchísimo más listos que todos los demás pero prevé la posibilidad de poner esto a disposición por vía digital en algún momento interesante pregunta la suya quizá esto lo pueda contemplar Turner como una actividad editorial en su sitio web es una idea interesante porque estas fotografías son patrimonio del mundo yo me convertí en coleccionista de este tipo de material gráfico por casualidad porque es que nadie estaba por la labor y yo lo que no podía era desmarcarme cruzarme de brazos y dejar que todo esto desapareciera pues hay alguien de Turner por aquí para coger el testigo de la propuesta yo quería yo también quería hacer mi pregunta a mí me fascina en esta historia de la fotografía de finales del 19 el momento en el que estas personas estos fotógrafos van a estos lugares a hacer fotos porque bueno de hecho la gran mayoría de los fotógrafos que autores de las imágenes que hemos visto son europeos es excepcional el caso de los fotógrafos árabes que de hecho explicaba en varias ocasiones que realmente se conoce muy poco de las biografías de uno o dos fotógrafos árabes de finales del 19 es decir que estamos hablando en la mayor parte de los casos de fotógrafos que van desde Europa a descubrir estos lugares de los que ya han visto han leído y demás han visto litografías han leído literatura y a mí me fascina ese momento en el que ellos hacen estas fotos con estas dificultades a las que hacías referencia y que se fijan sobre todo en elementos arquitectónicos y en trazas digamos de civilización pero hay muy pocas imágenes realmente de paisaje natural cuando también es verdad que es un momento en el que hay expediciones científicas y podríamos esperar que hubiera más imágenes pues de bueno de flora mucha no hay porque hablamos de desierto pero bueno de otros testimonios de la naturaleza digamos no tanto de la mano del hombre ¿por qué tú que has investigado tanto este periodo de la fotografía y este ojo de los fotógrafos que es lo que buscan ¿qué explicación le das a esto? Esta pregunta tiene dos partes la primera sería la referida a los viajeros que se desplazaron a estos lugares veamos esta gente llegó en tanto que viajeros y muchos rindieron sus vidas a estos lugares impactados por la fascinación que ejercían sobre ellos estos lugares Antoine Beato por ejemplo hermano de Félix Beato ese fabuloso fotógrafo que empezó en Constantinopla luego documentó Jerusalén y Cairo y y os lo cuento y os lo cuento porque os da una idea del curso que tomaron estas trayectorias los dos hermanos Beato son ejemplos fascinantes de la fotografía del siglo XIX uno de los Beato uno de los Beato se centró en Delhi en el amotinamiento que hubo de Lucknow y Lucknow era una ciudad que permitió esas esas representaciones gráficas multi plato panorámicas y luego también se centraron en China en las primerísimas fotos que jamás se hicieron de Pekín antes de que Lord Elgan incendiara ese gran palacio de verano lo fotografiaron luego desaparece y yo pensé si fuera un italiano con medio de transporte con un carro y un caballo ¿qué haría después del saqueo? el gran saqueo de ese palacio ¿qué haría? pues luego se fue con su hermano Antoine en el Cairo estuvo dos o tres años luego se fue a Japón donde se quedó 25 años para crear una de las primeras operaciones en Japón que fue una documentación increíble de Japón acabó en la bancarrota luego se fue a Sudán fotografió la última batalla contra los Madis luego se fue a Birmania donde vivió los últimos 15 años de su vida en Mandalay documentando Birmania y lo que pasó con Antoine Beato que esa sería la segunda pregunta se fue a Luxor donde vivió 45 años haciendo fotos como parte de la comunidad la gente pasaba por su estudio fotográfico compraba las fotos y luego seguían ni lo arriba bien segunda parte de la pregunta ¿por qué no hay más fotografías topográficas? a ver yo me siento muy cercano a España porque en California donde yo nací California en su día fue parte de España luego acabo siendo México y mi madre que trabajó en la librería en la biblioteca real en España bajo el rey Alfonso era una gran aficionada a todo lo español y una de las cosas buenas de California es que tiene desiertos tan duros y tan tórridos como cualquier otro en el mundo es el segundo el segundo lugar más duro del mundo es el valle de la muerte luego está el primer lugar en esta lista que es un desierto el desierto Danekil en Etiopía bien y vuelvo a tu pregunta es muy difícil fotografiar desiertos porque hay que fotografiar algo hay maravillosas fotografías de camellos y de dunas de arena en Oriente Medio en Oriente Medio Frank Mason hizo esa maravillosa foto del Sinaí esa topografía maravillosa de lo que sería el infierno o podría ser también la luna paisaje lunar pero poco más se puede hacer estaba en Irak en Persia en Afganistán es que no hay nada que fotografiar y el problema es que tiene que haber un objeto o un sujeto en la fotografía por lo cual puede ser muy interesante pero la la verdad es que la fotografía tiene que tener su su que y la topografía como tal no da tanto de sí pues si no hay más preguntas pues vamos a entonces a poner fin a la sesión de hoy y agradecer de corazón a Clark y a su mujer que hayan venido a compartir con nosotros la sesión de hoy a visitarnos aquí con su exposición agradecemos muchísimo también a María y a Canopia a Elena Navarro que no puede estar aquí hoy lamentablemente con nosotros el trabajo que han hecho y haber compartido con nosotros también la exposición y bueno le quedan muchas semanas todavía en nuestras salas y esperamos que mucha gente pueda todavía disfrutar de estas magníficas fotos gracias Clark gracias aplausos 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 gracias